Me han amarrado a mí como 150 veces me han amarrado, como 150 veces me han amarrado, como 150 veces me han amarrado, como 150 veces me han amarrado a mí, me han amarrado, yo quisiera que me visitara el director de centro penal al Nelson Rampaglia, para llevar una entrevista a ti y a mi compadre para explicar lo que es la situación que es verdad. El teatro de la zona promueve azorar y empieza a incomodar, es que la gente reflexione a través del arte, que ponga espejo la realidad también y crear un lenguaje propio. Nuestro objetivo es llegar a todos los lugares mayores que podamos, y de hecho nosotras hemos estado tanto en espacios teatrales, en espacios diseñados para eso, pero también hemos estado en plazas, en comunidades, incluso en cárceles, hemos llevado, digamos, la obra para población que no tiene acceso a la cultura o no tiene acceso al arte también. Sin embargo, la apuesta de esto es un teatro que quiere estar, que pretende un compromiso con su tiempo, con su realidad también, con nuestra realidad. Muchas veces tocar temáticas que no nos gusta ver o que son incómodas, son duras, pero que son necesarias de ponerlas sobre la mesa. No, 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 no ¡Madre mía, mentira! ¡No, mentira! ¡No! ¡No, no, no! Asunos habla de una realidad de auxilia, de toda aquella de Sayapán, del área penitenciaria, donde están entrejudidos hombres y mujeres que han cometido delitos que no pueden estar en los señales, porque cuando les entregamos no siempre lo que tenían en la cabeza era la guerra, que no estaban más sanados. Le bajó el calzoncito, y le besó la parte. De ahí, el contento, miren su juego. Entonces, miren, la muchacha llamó ahí a la policía, ella llevaba por los cuadros, cuando se acordó que había dejado dinero ahí, en tu dedo. Entonces, este se regresa, solo para que lo capturaran. ¡No! ¡Pero parece un serero! Bueno, los abusos sexuales hacen un tema también, que trabaja en el Teatro de Azoro. ¿Gernán? Abusos sexuales hacen un tema, que ha trabajado en una película, en una obra de teatro, Polvo de Gallo, que aborda ese tema, y aborda una relación también institucional, también cuestiona la institución. que ha trabajado, ¿no? Entonces, sí, es una temática que nos atraviesa, desde luego, en primer lugar, y en primera persona, ¿no? Porque la hemos pasado, y la hemos vivido en Carmen. Entonces, me parece como una temática que mucho tiempo me obsesionó, tanto así que hicimos dos obras, en distintos lenguajes, en cine y teatro, porque queríamos, que quedara armada. En el caso de mi cielo del helo-golpe, yo vi violencia machista, mi primer novio, y a partir de lo que yo digo hago una reflexión de cómo el sistema patriarcal jode, jode un montón, cómo se casa con el capitalismo y acaba jodiendo lo que genera no diferentes estructuras y desigualdades. Yo no lo tengo pasado, pero antes de irlo de aquí, tú sabes, porque yo he visto la mi abierta jamán, pero antes de irlo de aquí, me ha caído de aquí, me ha caído de aquí. Y ese último que se encuentra más bonito, yo sentí que el tiempo se paraba, yo era un cósmico de la persona que empezaba a besarlo, me miraba por los espectadores, me sentía un poco en el forno, sentí que me caía conmigo y era el percurso del reo de la boca, mirándome con esos ojos de amor. El Salvador es un compendio de temas y de situaciones complejas, difíciles, y en este caso nosotras no pretendemos hacer un teatro feminista como tal, porque queremos hacer teatro, somos un grupo liderado principalmente por mujeres y en ese sentido pasa por un filtro. En nuestra compañía tenemos compañeras como Pamela, que es una activista reconocida, de hecho, en España, por su trabajo feminista, hizo un trabajo, habla sobre eso. Y no es que nos cerremos a eso, pero tampoco nos cerramos a hacer solo eso. O sea, nosotras queremos hacer un teatro que hable del ser humano, que hable de su realidad, de su contexto, y de situaciones que nos reflejen a todas y a todos. Lo que ellas hicieron es extraordinario, tal como lo dicen en la obra, pasaron seis meses conviviendo con esas personas, eso es teatro comprometido, eso es teatro social, aunque alguna gente haya dicho que teatro social era otra cosa. Lo que han hecho es extraordinario, eso es compromiso. Lo que estas mujeres han hecho es llevar la realidad nacional a algo artístico, con todas las características profesionales de una obra potente. Estoy como espectador orgulloso y conmovido por lo que hacen, y voy a volver a ver esta obra todas las veces que sea posible. Vino a ver la obra Los Más Solos del Teatro Las Solos, y bueno, el contenido que presentaron me pareció, podría decirlo en una palabra, que es interesante. Me pareció un contenido que, la había visto la obra hace bastantes años, pero ahora con más, ya más, con más años, ya uno la ve con diferentes ojos, me doy cuenta de la experiencia que viven algunos salvadoreños en un lugar como ese, y es, no quiero decir que es feo o eso, feo o horrible obviamente lo que vieron, pero más que todo me interesó bastante en la forma que lo presentaron, y en la actuación, me pareció increíble, cada una interpretando a su personaje, que mi favorito fue Cerebro, sin duda alguna. Odio a la humanidad. Converto a María los presentes. Pero es que mire, yo le voy a decir una cosa, yo le voy a decir una cosa. porque yo aquí, yo le voy a decir precisamente uno de ellos. ¿Usted cree que a uno no le va a la autoestima nuestra? Te pillan con el dinero. Sí, sí. De duda alguna, te hacen sentir, los personajes como en la vida real, se meten tanto, que uno llega a interpretar sus emociones como brotas, y, bueno, cada uno tiene sus historias, y la que más me impactó a mí, creo que también es la de Cerebro, pero cada uno de ellos, es bien controversial, porque sabemos que están ahí porque cometieron un delito. pero a la vez su historia también conmueve, como son tratados y como son violados sus derechos humanos, entonces es bastante controversial al verlo ahora. No sé, creo que todo El Salvador debería de verlo, porque le abre los ojos de un mundo que no conocemos. Y nada, un aplauso también para todo lo que portaría, y me invito a que vengan aquí a la nave Cinemetro, que con orden este espacio, que es un cine restaurado, un cine que está abandonado, y que lo estamos convirtiendo en un centro cultural, y que va a abordar, ahora no solo en golpes, va a habernos más solos, y seguramente cerramos en este mes con emocionalmente, que es un honor también de nuestra compañera Alicia Chón, y les invito a que nosotras creemos en el entretenimiento, creo que es una cosa que también nos preocupa, nos preocupa la forma, pero también queremos que a la vez que se entretenga, pues la gente también reflexione, y se lleve algo a casa, aparte de pasarla bien un rato, y a veces hay cosas incómodas que hay que pasar por ellas. Gracias. 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 Gracias.